Momento de actualizar esta fragancia muy criticada, muy controvertida, pero que es un clásico de la perfumería argentina Kevin de Fragancias Canon Que está muy masificada, a algunos le dicen que estaba ya quemada Porque es un buen aroma, que en su momento tiene una muy buena performance y tiene un muy buen precio Entonces esto favoreció, me parece, mi teoría, a que se masifique, que se use muchísimo Y que en algunos casos llegó como a cansar o a perder fuerza, a perder impacto Y bueno, también está el tema que lo mencioné en el otro vídeo, lo traigo acá también Porque desgraciadamente va relacionado con este aroma, que es el tema de los chistes que hacen algunos De que se llama Kevin, se podía llamar Bravia, y todos esos chistes que son malísimos, dan lástima Creo que solamente se ríe el que lo hace, ese comentario, y dos o tres más, que es como chocarse la mano con uno mismo O sea, la verdad son lamentables No me parecen graciosos, me parece que, a ver, en este canal, por sobre todo, está totalmente permitido hacer cualquier comentario Hay una libertad total, estoy totalmente a favor de la libertad de opinión Siempre y cuando no se agregue a otra persona, no se degrade a otra persona O a quienes usan un determinado aroma, o a quienes se llaman de determinada manera Todo eso, en este canal, no tiene lugar Así que, osténganse de hacer esos comentarios, o si no, como hice en el vídeo anterior o en algunos otros vídeos Cuando se desubican, los bloqueo directamente Y ya no participan en el canal, porque no son bienvenidos ni en mi vida, ni en el canal este Que la idea es que hablemos de fragancias, que discutamos, que tengamos diferentes opiniones Pero siempre con respeto Y todos esos chistes, porque yo ni siquiera puedo decir que son chistes malos Ni siquiera son chistes, son... Sin palabras Y todo esto encima, más que nada los hombres Porque a las mujeres les encanta este aroma Históricamente de las fragancias que más cumplidos me trajeron siempre Y a quienes conozco que la usan, también Cumplidos por todos lados Así que a las mujeres les encanta Todos esos chistes y comentarios Son de otros hombres que se creen mil No sé por qué Porque no los conozco Pero se creen que son campeones del universo Mi nombre es Lorenzo y en este canal hablo sobre fragancias económicas Low y mid cost Siempre con experiencia de uso reales Así que te invito a suscribirte y activar la campanita Para enterarte cada vez que subo nuevo contenido en el canal Es gratis, no cuesta nada Y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenidos Y también está habilitado el botón de gracias acá abajo Para quien quiera y pueda hacer un aporte Vienen presentaciones de 60 y 100 mililitros Y también la versión colonia de 170 mililitros El diseño es divertido Ya es un clásico también Aún le dicen Kevin Navideño por los colores Es estable, es cómodo Aunque sí es un poco ancho Quizás para manipular La versión de 60 mililitros es un poco más incómoda que la de 100 La tapa no traba bien El vaporizador termina fallando Como ocurre con las fragancias Canon Que toca lo que toca en suerte Algunos son normales, otros con el tiempo empiezan a fallar Y este es el caso Una fragancia que en su momento fue concebida como Un Davidoff Coolwater argentino Una versión adaptada al mercado local Que huele hermoso Este aroma, aparte de estar en la memoria emotiva, olfativa Y traer muchos recuerdos a quienes ya somos más viejos Nos recuerdan nuestras épocas de juventud Y muy buenos momentos Es un muy buen aroma Con respecto a lo que es Coolwater y su parecido Hice un video con mis amigos En donde hicimos pruebas a ciegas Un video muy divertido Que les voy a dejar acá el enlace para que lo vean Así que no voy a ahondar en lo que son las diferencias Sí, puedo decir rápidamente Que es un estilo Coolwater Pero sin la parte fresca, marina, mentolada Que tiene este aroma Va más hacia lo ambarado, floral y dulce Tiene un inicio más fresco, cítrico, floral Con un limón protagonista en los primeros minutos Que se va a relacionar con la parte más cítrica del Neroli Aquí nota muy protagonista Este Neroli en su parte cítrica se relaciona con el limón Y en su parte floral con un jazmín que no está declarado Y con el geranio que le da un toquecito también Una cosita quizás medio amarga de base Toda esta parte floral a su vez Relacionada con la lavanda Una nota muy protagonista Y que va a ir tomando más protagonismo también A medida que vayan pasando los minutos Y toda la parte dulce de la parte floral Va a estar redondeándose con el ámbar A su vez el pachulí va a tomar una parte dulce Y una parte amaderada va a ser el puente Entre estos dos caminos Integrando entonces la fragancia con la parte amaderada del cedro Y de algún toquecito del sándalo Que le da algo también dulce y algo pesado Hay un acorde verde ahí dando vueltas Creo que podría ser un musgo de roble vetiver Dando este acordecito verde Integrándose más que nada con la parte amaderada Hay algunos detalles Algunos toques de romero y de salvia Que le dan este carácter un poco más especiado aromático Y una nota que no está declarada Y que percibo más que nada ras de piel A partir de los 30 minutos Es el tabaco Que le da una cosita particular masculina hermosa Y algunas trazas de almiscle que se pueden sentir también A las dos o tres horas Más que nada a ras de piel Interactuando con el tabaco Una estructura muy prolija Muy bien balanceada Que genera un aroma simple Pero contundente Masculino y clásico Con una versatilidad total Me parece que es un caballito de batalla Para cualquier clima Cualquier momento del día Cualquier edad Cualquier situación Va a quedar muy bien siempre Sacando obviamente Toda la parte social cultural Vamos a decirle Que está relacionada a este aroma Al imaginario colectivo de este aroma Si evaluamos únicamente el aroma Por cómo huele La versatilidad es total Y el andofino Entonces teniendo en cuenta Toda la cosa cultural que tenemos en Argentina Perdió impacto Entonces si bien es un aroma Que genera muchísimos cumplidos femeninos Que gusta muchísimo a las mujeres Yo no lo usaría para alguna cita Justamente porque Pierde el impacto Pierde la sorpresa Por ser tan conocido Y tan fácilmente reconocible Entonces no lo recomendaría Solamente por ese tema Quizás por alguna cuestión cultural También en situaciones especiales Me parece que No tendría este carácter Acá en Argentina En otra parte del mundo Este aroma Creo que va a ser muchísimo O sería Muchísimo más valorado que acá Así que si algún día Se siente en otra parte del mundo Si algún día se exporta Creo que igualmente A países limítrofes Si llega Creo que en Paraguay En Uruguay Hay distribución de este aroma En algunas partes de Brasil también No sé si en Chile Pero si esto llegara A otras partes del mundo Creo que lo valorarían Muchísimo muchísimo más De lo que lo valoramos nosotros El punto óptimo Si lo voy a encontrar En situaciones más informales Para un uso cotidiano Una fragancia del día a día Lo que es el rendimiento Si ya decreció bastante No es lo que era Hace unos años atrás O cuando apenas había salido Ahora en mi piel Está durando cuatro horas Sin ningún tipo de contacto Con la ropa Literalmente en mi piel Proyecta durante una hora Y la estela Está más Llegando a ser baja Que moderada Esto hace unos años atrás Era nueve horas en piel Estela pesada Proyección durante tres horas Era un beast mode tremendo Pero bueno Desgraciadamente Lo que no perdió En aroma Porque sigue oliendo Yo diría que Un 95% igual Que cuando apenas salió Lo perdió En lo que es el rendimiento Desgraciadamente Pero igualmente Sigue oliendo muy bien Y sigue teniendo Una performance aceptable Por lo menos Para un uso informal Del día a día Permite reaplicación En esas situaciones Así que No está nada mal Y por eso Lo que decía Al principio del video Me parece que es una opción Muy muy interesante A tener en cuenta Porque es muy económica También Los 100 mililitros Tienen un valor Aproximadamente De nueve dólares Así que es una Super low cost Con un rendimiento Aceptable Con un aroma Espectacular Que genera cumplidos Que es totalmente Versátil Así que Una opción Muy interesante Y esta es mi memoria Olfativa Emotiva Porque bueno Los que ya estamos En los 40 años Nos va a recordar A nuestra juventud A la facultad A salidas con amigos Novia Salidas de joda Un montón De situaciones En las que estuvo Kevin Me estuvo acompañando Y son muy buenos recuerdos Es muy lindo sentirlo Y trasladarse A esa época Y creo que Quienes estén En mi edad Les va a pasar Lo mismo Para tener Quienes ya tengan Una colección Como para tenerla Como en mi caso Para disfrute personal Para después de bañarse Entre casa Salir a dar una vuelta O quienes quieran Tener una opción Super low cost Caballito de batalla Para el día a día También recomendado Para los más jóvenes Como decía hace un rato Para volver a darle Un nuevo aire A este aroma Espectacular Espectacular Kevin Clásico No hay con qué darle Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Que haya servido Si fue así Denle un me gusta Opiniones Dudas Sugerencias Y Qué historias Vivieron con esta fragancia Me encantaría leerlos Acá en los comentarios No olvides suscribirte Si aún no lo hiciste Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós